Atención, que Sumar se hunde, que la coalición del gobierno está más para allá que para acá. Que la señora Yolanda Díaz, después de ir haciendo payasadas por los platós y demostrar su ignorancia supina, está contra las cuerdas. Mire lo que dice esta noticia, dice un sector de Sumar avisa a Díaz de la caída electoral y contempla la salida del gobierno. Bueno, atención a esta noticia, dice una teoría de momento, pero que tiene intérpretes conocidos en el espacio de Sumar. Concretamente miembros de Izquierda Unida y del sector valenciano de Compromís, que según ha podido saber, avisan de que el ciclo electoral que se abre puede convertirse en un problema para el futuro de Yolanda Díaz y su formación. De ahí que algunos planteen la cuestión estratégica de la permanencia en el Ejecutivo. Si Sumar sale del gobierno, afirman, será más fácil plantar cara a Podemos y aniquilar a los de Irene Montero. Desde dentro, los dardos morados harán más daño. La vicepresidente y sus ministros, sin embargo, se decantan por la permanencia e intentar frenar el debate. Hay algunos indicios que dejan entrever una situación de dificultad para este 2024. Los sondeos no son buenos. Podemos sustrae apoyos, así lo reveló el último CIS. Y las elecciones gallegas pueden ser humillantes para Díaz. Además, las relaciones con los socialistas dan señales de agotamiento. Y socios como Izquierda Unida y Compromís, así como marcas como la Chunta, los Canarios y los Baleares, están incómodos. Ven el peso orgánico alcanzado por los regionistas. En Izquierda Unida admiten el malestar al respecto. Y empiezan a temer que sus intereses en el caso de una doble derrota en las elecciones gallegas y Europa. Todo ha ido como la seda para Yolanda Díaz hasta la nueva investidura de Pedro Sánchez. A partir de ese momento, la política gallega no ha parado de encajar derrotas. Avisan a aquellos que ya abogan por abrir un debate interno sobre la permanencia en el Ejecutivo. Es cierto que Díaz ha logrado apartar a Irene Montero y los demás ministros de Podemos. Pero ahora, la fuga de los morados al grupo mixto inquieta a sus colaboradores y a los socialistas. Atención amigos, que esto puede ser una buena señal que Sumar se esté desvaneciendo las encuestas. Que haya debate interno que obligue a Yolanda Díaz a salir del gobierno. Y la estabilidad del gobierno Frankenstein se vaya rompiendo por momentos. Porque esto que se hunda Sumar es muy importante. Y pone patas arriba de nuevo el marco político en España. Si Sumar sale del gobierno o hay una ruptura de la coalición. Porque la coalición también está cogida con pinzas, hay que decirlo. Estaríamos ante una situación muy grave que sería muy difícil de gestionar para Sánchez y para Yolanda Díaz. Bueno, yo siempre tengo fe en que los enfermos comunistas desaparezcan del planeta. Porque es que es una enfermedad. El socialismo es una enfermedad. El comunismo es una enfermedad. Y lo demuestran allá donde gobiernan. Porque solo dejan hambre y miseria. Entonces, todo lo que sea que desaparezcan. Bueno, yo creo que al final la gente ve lo que hay. Si es que la gente, vamos a ver, si es que la gente tiende, los políticos se creen y tienden a ello siempre a engañar a la gente, al pueblo. Y es muy fácil. Pero al final, ¿qué aportan? O sea, a mí, es una pregunta muy básica, pero ¿qué aporta Sumar al bienestar de los españoles? Que la loca esta salga un día y diga, pues yo subo el sueldo mínimo a 1.000 euros, o 2.000, o 3.000. ¿Por qué? Porque estoy loca. O sea, no tengo ningún rigor científico. O que la mema, que está de ministra, ahora diga pongo las mascarillas, ahora diga quito las mascarillas, cuando decía en Madrid que Isabel Díaz Ayuso estaba loca por poner las mascarillas. O sea, ese es el criterio que tiene esta gente. Entonces, esta gente al final va a desaparecer, como desapareció Izquierda Unida. Porque ni siquiera los políticos, es que estos políticos de izquierda de nueva generación no tienen ningún tipo de rigor. Porque los antiguos todavía tenían esa semilla revolucionaria donde sí que es verdad que podrían, incluso y yo puedo estar de acuerdo. Tenían sentido común. Hombre, tenían mucho más sentido común. O sea, han quitado un señor con muchísimo más sentido común que esta gente. Que Podemos esté directamente en el grupo mixto lanzándole dardos envenenados, está erosionando. Y los está viendo en las encuestas muchísimo a Yolanda Díaz, que además está teniendo una imagen, va haciendo el payaso de plató en plató, como tú muy bien has dicho. Si Compromís se sale del gobierno, se va al grupo mixto, si Izquierda Unida hace más de lo mismo, directamente sumarse. Descompone como un azucarillo y se tienen que plantear directamente salir del gobierno todo en cuadrilla. Porque se quedaría Yolanda Díaz en el gobierno sin el apoyo de Compromís, Izquierda Unida y Podemos. Claro, es que, a ver, sumar no es un partido político. O sea, sumar es una suma de diferentes partidos políticos donde han elegido a una lideresa que, bueno, para mí está más para allá que para acá. Solo hay que escucharla y verla, que ahora va de hiperpija. Aunque le gusta comprar en Zara y se codea con Amancio Ortega, ya te digo yo, que Amancio Ortega es que ni le mira la cara. Claro, estoy absolutamente seguro. Dice, mira, mira, cállate y ponte a trabajar, seguro que pensará. Pero es cierto, y por eso digo que va a haber elecciones a final de año, porque no va a ser soportable. O sea, no puedes estar negociando con 20 personas cuando cada una tiene intereses diferentes. Y es que dentro de sumar hay un montón de intereses diferentes, que no tienen nada que ver con lo que quiere Yolanda Díaz. Es que hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa, pero es una buena noticia desde luego para la sociedad.